Y vamos a mirar este tema, hermanos. Se titula La base del éxito. Para ustedes, ¿qué será la base del éxito? Esta mañana estaba haciendo esa pregunta. ¿Qué es la base del éxito para ustedes? La base del éxito, hermanos, son las... Se define solo en una palabra, decisión. ¿Cómo se define? Decisión. Las decisiones son las claves de la vida. Es lo que es... Ustedes hoy lo que es por las decisiones que tomó desde su juventud, si ya está pasado de años. Si está joven, está a punto y en buena edad para que escuche esta enseñanza y la ponga en práctica. Amén. Bueno, vamos a mirar un primer versículo y es para saber de personas que tomaron malas decisiones en la Biblia y otras que tomaron buenas decisiones. Y la primera, aquí vemos un hombre llamado, ¿qué? Acán. Dice, Acán, cuando fue la guerra en Jerico, dice que tomó... Dios le dijo que no fuera a tomar nada de esta ciudad, pero ni plata, ni oro, ni nada de lo que hubieran ahí, fueran a tomarlo para ellos, porque era natema, o sea, maldición al que la tomara. Pero él dice que acá... Y entonces, cuando vino problemas al pueblo por causa de la decisión que este hombre había tomado porque le desobedeció a Dios, tomó una mala decisión y fue desobedecerle a Dios. Y eso lo llevó a unas consecuencias terribles, como lo hacen las malas decisiones. Entonces, Josué, que era el líder, lo llamó para mirar quién era de todo el ejército, quién era el que ha tomado esa mala decisión y entonces descubrió que había sido de la familia Acán, de esta tribu. Y dice, Acán respondió a José diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto bailónico muy bueno, diga muy bueno, y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de cincuenta ciclos, lo cual codicía y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tienda, en medio de mi tienda, el dinero debajo de ellos. Resulta que por esta causa vino un juicio de parte de los líderes que era matarlo a él, hijos, hijas y todo lo que tenía en su casa. Hay veces los seres humanos no entendemos que una decisión puede acabar hasta con nuestra vida. Puede acabar con el éxito que hayamos logrado. Podemos caer de muy alto solo por una mala decisión después de haber construido hasta muy buenas cosas. Otros de la juventud toman tan malas decisiones que cuando están adelantados de la vida les pesa haberlas tomado y no haber tomado mejores decisiones. Si usted es menor de treinta años o está todavía entre los treinta años, esta enseñanza le va a ser muy útil y espero que la tome en cuenta, porque para tomar decisiones, esa es de gente refinada y seria y sabia. ¿Cuánta gente sabia hay acá? ¿Sabe por qué se conoce una persona sabia? Por las decisiones que toma precisamente. Porque lo que le dije ahorita, usted es el fruto de su decisión. No más. Vamos a mirar ahora otro personaje que tomó una muy mala decisión y está en Mateo capítulo 22, versículo 5. Y esta es de Judas Iscariotis. Ya todos sabemos quién es Judas, ¿cierto? Que tomó una decisión de vender a su maestro, a su señor, al hijo de Dios. Casi nada, por treinta piezas de plata. Y casi siempre tomamos malas decisiones por intereses, aunque eso esté fuera del orden de Dios y de la ética y la moral. Casi estos dos que tomaron malas decisiones fue influenciados por una motivación incorrecta. Cuando se sabía que eso estaba mal. Dice que fue y vendió a Jesús después de que lo vendió. Dice que arrojando las piezas de plata en el templo allá a los sacerdotes que le habían dado por vender a Jesús, salió y fue y se ahorcó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando hemos tomado malas decisiones? Entonces, cuando usted toma malas decisiones y luego se ve en la grande que lo descubrieron y se le vienen problemas encima, mal sentimientos duros y dice, ¿por qué yo hice eso? ¿Por qué tuve que hacerlo? Eso le pasó a Judas y sintiéndose tan mal, no resistió la culpabilidad, el resentimiento de haber vendido a un hombre tan bueno como lo era Jesús, que venía solo a hacer el bien a la humanidad, su resentimiento, su remordimiento, no lo dejó en paz y fue y se ahorcó. Simplemente traigo este testimonio para que ustedes tengan cuidado cuando tomen decisiones. Porque hay veces somos muy ligeros para tomar decisiones sin medir las consecuencias, solo por intereses y hay veces muy pequeños en comparación con los resultados y las malas consecuencias que trae una decisión como esta. Pero también tenemos gente en la Biblia que tomó buenas decisiones. Y entre esos está la Virgen María, Lucas capítulo 1, versículo 38, que fue la mujer que Dios escogió para que de ella naciera el Salvador del mundo. Pero el Señor le hace la propuesta a María y María tenía que tomar una decisión porque Dios no viola la voluntad de los seres humanos. Él, aunque nos llame, Él espera que nosotros tomemos una decisión. Y aquí la respuesta que le dio María después del llamado que Dios le hizo a María, ojo, esta es diferente. Las otras se mostraban muy atractivas. Una por un linfote de oro, por plata, por un manto, y el otro, pues por dinero. Treinta piezas de plata. Pero esta era diferente. Es una buena decisión que tomó María, pero las buenas decisiones no siempre vienen envueltas en papel de regalo. No siempre son fáciles. Para María, en el tiempo en que ella tomó esta decisión, de que estaba dispuesta a quedar embarazada sin tener, todavía sin estar viviendo con su esposo, y todavía sin haber conocido a hombre y si lo hubieran descubierto y Dios no hubiera intervenido después, ella hubiera podido morir apedreada por esta causa. Entonces, María sabía que no era una decisión fácil, pero ella le creyó a Dios y lo que Dios dijo es, después de que Dios tome la decisión, después de que Dios tome la decisión, yo voy a ser favorecida por Dios. No sé cómo Dios lo va a hacer. Tranquilo, no se distraiga. Ojo, no sé cómo Dios lo va a hacer, pensaría María. Porque si Dios no interviene, esto puede ser muy peligroso para mí. Y no todas las decisiones son fáciles de tomar. Porque hay veces buenas decisiones pueden traer consecuencias que uno dice, no, yo si tomo esta decisión, posiblemente puede pasarme esto, puede pasarme esto, o puede pasarme aquello. Y las buenas decisiones hay veces no son fáciles de tomar. Así como le pasó a María. Pero María tomó esa decisión y ¿qué le dijo el Señor a María? María, le dijeron, será llamada bienaventurada entre todas las mujeres. Y hasta hoy se habla de la Virgen María por todas partes. Y se reconoce como la mujer que Dios escogió para que naciera el Salvador del mundo a través de ella. Así que fue bienaventurada por una sabia decisión de aceptar un reto de Dios. Yo no sé cuántos aquí están, han aceptado el reto de Dios o están a punto de aceptarlo. Pero estas son personas que han tomado buenas decisiones. Moisés, aunque Moisés no quería, pero Dios lo llamó en Éxodo, está en Éxodo capítulo 3, versículo 10. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. No era fácil, porque él había salido siendo un asesino de Egipto. Y ahora Dios lo llama y es que para ir a ser el salvador del pueblo, ir allá donde él había salido como un asesino, y que ahora Dios lo llamara, él analizaba todos los peligros que le podían venir encima. Y le hizo una cantidad de objeciones a Dios para no ir. Pero al fin Dios lo convenció y tomó la decisión de ir a Egipto a sacar al pueblo de Dios. Y llevarlo a la tierra prometida. Esa decisión marcó la historia de la vida de Moisés hasta hoy. Y mientras haya humanidad sobre la tierra, se hablará de esa decisión de Moisés. Una decisión, mi hermano, puede marcar su vida para el éxito o para el fracaso. La base del éxito, de la prosperidad, tiene que ver con decisiones. Ahora vamos a mirar por qué no tomamos decisiones. ¿Por qué creen ustedes que no tomamos decisiones? Hay muchas cosas. ¿Hay muchas qué? Cosas. Y una de ellas es por temor. No tomamos buenas decisiones. Por temor. ¿Qué tal no me salga bien? Sí, el negocio está bueno, pero ¿qué tal no me salga bien? ¿Qué tal me cuelguen las cuotas? Y por temor perdemos muchas qué? Oportunidades en la vida. Y buenas oportunidades. Las oportunidades las pierde usted, pero ellas no se pierden. Algunos las toman. Que las pierda usted es una cosa, pero que al otro las tome. Las tome. Por temor. Pero hay otra. Por cobardía. No se toman decisiones trascendentales y grandes decisiones. ¿Por qué? ¿Cuántos cobardes hay acá? No, ninguno. Acá no hay ni uno. Aquí todos son ¿qué? Valientes. Miren la cara al que está. No le diga nada porque le puede poner bravo. Pero miren, vacíe reojo. Hay veces, hermano, que somos tan cobardes para tomar decisiones y buenas decisiones. Pero ¿sabe para qué sí somos valientes? ¿Para qué creen? Para tomar malas decisiones. Para eso somos, perdónenme la expresión, unos berracos. Eso sí, no medimos consecuencias. Decisiones hay veces que nos pueden costar todo y para eso sí somos valientes. Pero cuando es para las decisiones que pueden cambiar la historia de mi vida y ser una bendición, pero por cobardes, no las tomamos. Ahí sí nos llenamos de cobardía. Yo esta mañana en el servicio anterior les estaba diciendo que una vez cuando yo vendía pescado por las calles y estábamos mal con mi esposa, mal. Recién que empecé, antes de llegar a los caminos de Dios, nada. Y yo un día mojando, todo mojado. Estaba que llovía yo con dos tinas de pescado en la mano, la balanza aquí terciada, una peinilla. Y llegué mojando de una señora que ya llevaba años comprándome pescado. Y entonces la señora me miró y le dio como pesar. Seguro le dio pesar. Lo cierto es que me dijo, mi hijo, entre y se toma un tintín. Y yo entré, entonces me tomé el tinto. Y la señora me dijo, mi hijo, le tengo un negocio. Y yo le dije, sí, ¿qué negocio? Me dijo, le vendo dos lotes. Y yo le dije, ¿dónde? Dijo, acá en el Sucre. ¿Sabían dónde eran los lotes? El de la espiga y el del asadero de pollo. Ahí el de enseguida. Y yo le dije, señora, pero usted mire, yo no tengo plata. O sea, ¿con qué se los compro? ¿Sabes qué me dijo la señora? Me dijo, mi hijo, mire, yo lo quiero bendecir. Yo se los vendo. Le hago los papeles y me los paga, me los va pagando como pueda. ¡Ojo, ojo! ¿Ah? ¿Y qué cree que hizo el negrito? No los aceptó. Yo en el momentico pensé, ¿qué tal yo le quemar a esta viejita? Ella siempre era una señora. Yo le quemar, no me los va a pagar. Se me vi una cantidad de pensamientos negativos. Pues no tomé la decisión. Ah, vaya a ver cuánto vale eso ahorita. ¿Y sabe por cuánto me los dejaba? Por millón y medio. Me dijo, mi hijo, de millón y medio. Le hago los papeles y me los va pagando como pueda. Ahora, yo sé que ustedes se identifican con el pastor Miller. ¿Cuántos han dejado ir decisiones así en la vida? Levante la mano. Mire, mire para la muestra hay un botón. ¿Eso qué se llama? Cobardía. Cobardía. Espero que a los jóvenes que están aquí todavía entre los 20, los 30, los 40, no les pase lo mismo. Y después van a decir, ay, si yo hubiera tomado esa decisión. Si yo me hubiera casado con ese man, tanto que me rogó. Mire cómo tiene la mujer ahora. Y yo con este chancletudo aquí. Ah. Y a veces despreciamos buenas decisiones por dormidos. Pero no, menos mal que lluvia de gloria eterna. Aquí hay mujeres valientes. No las oigo. Eso. Hombres valientes. ¿Dónde están? Levante la mano. A ver, los hombres valientes. Usted sabe que se necesita valentía para todo en la vida. Para todo. Hasta para pedir perdón se necesita valentía. Para perdonar se necesita valentía cuando siente lo contrario. Para todo se necesita valentía en la vida. Por cobardía no se toman decisiones. Por temor no se toman decisiones. Y por falta de fe. ¿Por falta de qué? De fe. No tenemos la suficiente confianza en Dios ni en nosotros mismos. Y por eso no tomamos decisiones. Nos neutralizamos. Ahora, por los consejos de los malos amigos o de las malas amistades. Uy no, no se vaya a meter en eso. Ah, eso le pasó a mi tía. ¿Cómo? Sí. Pero no, no, no sabes que en la historia otros que tomaron las mismas decisiones. Les fue muy bien en esos negocios. Les fue muy bien en esa situación. Pero ella está contando en lo negativo. Porque la gente habla de acuerdo a su vida que lleva. A lo que ha logrado en la vida. A sus experiencias. Habla. Pero hay que tener cuidado con eso. Así que ¿cuántos valientes hay acá? Sí. Denle un aplauso por eso. Es que hermano. Yo por eso me gozo de ser el pastor de una iglesia como esta de gente tan valiente. Y si no, mira el que está a su lado. Mira la cara de valiente que tiene. Si parece la cara de un león. Si uno cuando va atrás a la presa. Si es esa valentía que se manda esta gente acá hermano. Bueno. Antes de que se me olvide hermano. No quiero pedirles un favor. No pierda el tiempo de enseñarle a su hijo o a su hija a tomar buenas decisiones. Y a enseñarle cómo tomar. Por una cosa es decirle que tome buenas decisiones. Otra cosa es enseñarle cómo tomar buenas decisiones. ¿Sí? Que eso es muy diferente. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar aquí otros dos puntos. Que ustedes necesito que los tengan muy clave. Las fuentes de ayudas para tomar decisiones. A ver. Díganme alguna ya. Aquí yo ya lo expliqué. Los que están aquí ya muchos lo saben. Porque en el primer servicio lo expliqué. Pero los que llegaron ahorita. ¿Cuáles ayudas cuenta? ¿Cree usted que cuenta para tomar decisiones? Buenas. Pero antes de enseñarle esto quiero preguntarle. ¿Qué hace usted cuando va a tomar una decisión? Hay gente que se cree tan sabia. Más sabia que Dios y que la Biblia. Que cree que no necesita ayuda. Y que solo la decisión que él solo está tomando le son las mejores. Y deja de echar mano de ayudas tan importantes que hay. Para que podamos tomar decisiones áviles. Entonces. Para los que son cristianos. Si usted que me está viendo por las redes. De pronto. No es cristiano. No se ha arrepentido. No se ha apartado de los malos caminos. Pero quiere tomar buenas decisiones. Aquí hay cuatro consejos. Si usted no quiere contar con Dios. Porque no cree en Dios. Pero ahí hay otros consejos que lo puede hacer. Como hacen cualquier persona. Para tomar buenas decisiones. O sabias. Pero nosotros como cristianos. Tenemos varias ayudas muy importantes. La primera es la ayuda espiritual de Dios. ¿Cuál? La ayuda espiritual de Dios. Entonces. Tenemos la palabra de Dios. Que es el catálogo. Es la constitución de Dios. Para las naciones. Toda nación tiene su constitución. Pero muchas de ellas. Se salen de la palabra. Pero la Biblia. Este maravilloso libro. Que está aquí. Fue. Dejado por Dios. Como la constitución. Para las naciones. Y para la humanidad. Las naciones. Debían de tener. Sus constituciones. En acorde con los principios divinos. Y la ética moral. Pero desafortunadamente. No es así. Pero usted como cristiano. Si quiere tomar buenas decisiones. Antes de tomar una decisión. Mire. Si su decisión. Está en acorde. Con los principios divinos. Con la moral. Y si no. Desista de ella. Porque posiblemente. Dios se aparte. De usted. Y lo deje. Que haga lo que quiera. Pero después. No culpemos a Dios. Entonces. ¿Qué es lo primero. Que voy a tener en cuenta. Para tomar una buena decisión. Que esté en acorde. A la constitución divina. A la palabra de Dios. A sus leyes morales. Si está en acorde. Ya es un punto a favor. Lo debo revisar. Si está de acorde. Con la palabra de Dios. Así que este libro. Dice. Se te puede hacer. Muy sabio. Útil para instruir. Y para corregir. Malas. Decisiones. O pulir. Buenas decisiones. La otra. Dios. Es el primero. La guianza de Dios. En oración. Es el primero. Para tomar decisiones. Yo hay muchas veces. Que voy a tomar. Una decisión importante. Y lo primero. Que voy es a Dios. Oro al Señor. Pido. Miro que siento. Que me dice el Señor. Y si me aprueba. O no me aprueba. Usted sabe. Que los hombres de guerra. En Israel. Que contaban con Dios. Siempre les iba bien. En las batallas. Porque Dios le decía. Salga. O le decía. No salga. Le decía. Si va. Le va a ir mal en la guerra. Vas a perder la guerra. Pero sal. A la guerra. Que voy a estar contigo. Ellos salían. Sabían tomar decisiones. Aún para ir a la guerra. Y hay veces. Las decisiones. No es más. Que una guerra. Que hay que librar. Para conquistar algo. En la vida. Entonces. La guianza de Dios. La palabra de Dios. Pero la otra. Con que cuenta. La otra ayuda. Con que usted cuente. Es su mente. Úsala. Usa su mente. Esta no nos la dieron. Esta cabeza. Solo para cargar cabello. No. Esta no la dieron. Para pensar. Para sacarle provecho. Y cuando voy a tomar una decisión. Razonar. Razonar. Meditar en ella. Mirar. Cómo es que. Cómo es que. Si tomo esta decisión. Cómo la debo tomar. Con quién debo hablar. Con quién debo consultar. Medir las posibles consecuencias. Los posibles resultados. Los posibles peligros. Y tener tu marco. Bien pensado. Antes de tomar la decisión. Para eso Dios nos dio este órgano. La razón. O sea. La mente. Para discernir entre lo bueno. Y lo malo. La otra ayuda con que usted cuenta. Para tomar decisiones radicales. Y bien marcadas. Su voluntad. La voluntad es esto. Miren. Si usted no toma una decisión. Su alma está cerrada a algo. Cuando la llave. La voluntad. Es la llave que abre las puertas del alma. Es como esto hermano. Miren. Como esto. Si ven bien esta llavecita. Esa es la voluntad. Es la llave del alma. Si yo tomo una decisión. Y digo. Voy a tomar una decisión. Quiero formar una familia. Que cuando llegue a viejito. Esté con el pelo blanquito. Arrugadito. Con mi esposita. Llegar a viejo. Con mi esposita. Que ahí estén mis hijos. Mis nietos. Mis bisnietos. Y tengo. Y tomé esa decisión. Eso es lo que quiero en mi vida. Para mi familia. Y decido por eso. Es como que hago así. Abro las puertas del alma. Y el alma se abre espiritualmente. De una vez. Para aceptar eso. En su vida. Recibir. Esa es otro órgano muy importante. Con que Dios nos dio. Por eso tenemos libre albertrío. ¿Sí? Pero la otra. Fuera de esa. Está otra. ¿Cuál falta? Dice que en la multitud de consejeros. Hay que. Está la sabiduría y la seguridad. Hay otro versículo que dice. Aún hasta para ganar la guerra. Mire ahí está. Donde no hay dirección sabia. Caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros. Está la. Seguridad. Pero hay veces el pueblo de Dios. La gente que no conoce a Dios. Nos creemos tan sabios. Que no necesitamos de otros cerebros. Solo uso el mío. Usted sabe que yo aquí tengo asesores. Claro. Tengo asesores de audiovisuales. Asesores de diseñadores. Ya tengo abogados. Psicólogos que me ayudan. Porque yo no me las sé todas. Amén. Y si le voy a pedir consejos. Para una decisión financiera. Trascendental que voy a tomar. Busco personas que ya hayan hecho. Lo que yo no he hecho. Porque ellos ya saben. Cómo armar las cosas. Cómo fue que ellos lo lograron. Así que me pueden direccionar. Si esa decisión que voy a tomar. Está bien o no está bien. Porque no se ponga a pedirle. No una cosa es tener consejeros. Pero otra cosa es qué clase de consejeros. La Biblia dice. Que seamos sabios. Hasta para eso. Porque de acuerdo con las personas que andas. Ellas influenciarán su vida. Ahora yo le he preguntado a usted. ¿Qué tan bueno es usted para pedir consejos? ¿O usted cree que es como Dios? Es omnisciente. Todo se lo sabe. No. El día que usted piensa así. Ya perdió. Perdió de la ganancia. No hay cosa más bonita. Que echar mano de todos los recursos. Que Dios ha puesto a nuestras manos. Así que si yo voy. A pedirle consejos a un hombre. Sobre cómo me debo comportar con mi esposa. ¿A quién le debo pedir yo consejería? Y ahí ve el que me está dando consejos. Uno que está a punto de separarse. Imagínese. O voy a pedirle consejos. Cómo criar hijos. A un joven que no ha tenido hijos. Por favor. Una joven dándole. Enseñando cómo tener un hijo. Que no ni ha estudiado. Ni ha tenido un chino. O sea un hijo. ¿No? Por favor. Es inteligencia. Sabiduría. Hasta para buscar consejeros. Todo el mundo no me sirve de consejeros. Si vas para la familia. Alguien que sea fuerte en familia. Que tenga una familia. Bien. Bien. Que la creo. Que están unidos. ¿Sí? Que son todavía ejemplo. Voy a pedirle consejería. ¿Cómo es que este pasó? ¿Cómo es que este logró? Para que hoy día. Después de tantos años. Toda su familia. Está en los caminos de Dios. ¿Y por qué allí hay otros? ¿O por qué a mí ya me salieron dos. Y me quedan tres. Los que están pendenzando. Tener diez hijos todavía. Levanten la mano. No. Ninguno. Ahorita no. Ya no. Entonces. Escúcheme hermanos. ¿A quién le pido consejos? Los consejos. La base del éxito. No se les vaya a olvidar esto. ¿La base de qué? Del éxito. Entonces. Ahora vamos a mirar. Que la multitud de consejeros. Hay sabiduría. Eso ya lo leyeron. ¿En qué texto está? ¿Se lo grabaron? ¿En qué texto está? Quiero solo que se lo graben. Proverbios 11. 14. Pero la Biblia está llena. El libro de Proverbios está llena. De la gente que le dice Dios. Ama la sabiduría. Abrázala. Búscala como a la plata. Como a tesoro. Búscala. Porque es mejor que el oro. Y las piedras preciosas. La sabiduría. Porque con ella se hicieron todas esas cosas. Así que es mucho mejor. Entonces hermanos. Ahora. ¿En qué cosas debo tener mucho cuidado al tomar decisiones trascendentales? Primero. Debo tomar decisiones trascendentales y evaluar. ¿Dónde quiero estar cuando muera? ¿En el lago de fuego? ¿O en la Nueva Jerusalén? ¿Dónde quiere estar usted? Hágame el favor y le dice al que está a su lado. ¿A dónde? ¿A dónde quiere estar usted? Entonces. Yo un día tomé esa decisión. Yo me puse a pensar. A mirar la religión. Y yo. Bueno. La religión es que. No pues que. Que salir. No condenarme. E ir al cielo. Después mire. No. Y yo dije. No pues. Yo no quiero estar en el lago de fuego. Que es el final de los impíos. Y de los que no están escritos en el libro de la vida. Yo. No. Yo quiero estar. Ser hallado digno delante de Dios. Entonces. Tengo que reconciliarme con Dios. Y ser consecuente. Porque después de que tomo una decisión trascendental como esa. Viene una cantidad. Una cadena de decisiones más pequeñas. Que deben ser consecuentes. Y que me alinean. Para lograr el objetivo. Y así es en todas las áreas de su vida. Y si usted no alinea. Ya tomó esta decisión. Pero usted tiene unas decisiones. Clácidas. De una persona sin seriedad para tomar decisiones. Decían por ahí como la chimoltrufia. Como decía una cosa. Decía la. Otra. No. Sino que yo voy a ser de decisiones. Marcadas y serias. Y más las decisiones. Grandes. De la vida que debo tomar. Y esa fue una que yo tomé. Así que decidí arreglarme con Dios. Para siempre. El día que tomé esa decisión. Le dije. Señor. Si algún día me he de apartar de tus caminos. Quítame la vida antes que eso. Porque ya tomé una decisión. Y es que quiero que el día que muera. Será ya hoy no delante de ti. Ya es una decisión tomada. Y voy a alinear mi vida de acuerdo a esa decisión en el área espiritual. Pero está la otra. Yo un día a los 30 años. Ya cuando conocí al Señor. Yo le dije a mi esposa. Le dije mamita. Yo ya tomé una decisión. Yo no sé si su merced se quiere unir conmigo. Quiero que cuando llegue a viejo. No quiero depender económicamente de mis hijos. No quiero eso. Así que vamos a trazar metas financieras. Vamos a trazar estos proyectos. Pero a los 40 años debemos tener esto. A los 50 esto. A los 60 esto. Porque no quiero. Hasta hoy. Y alineé todas mis decisiones en esa área financiera. Hasta hoy. Porque era una decisión trascendental. Muchos no las toman. Deja la vida ir como salga ahí. No. Las decisiones marcan nuestro destino. Marcan nuestro destino. Pero está la otra en la salud. Estos días por ahí una señora que se fue hace como 15 años de la iglesia. Preguntaba. ¿El pastor todavía predica? ¿Qué cree que le contestara? Usted sigue ahí de canciones de viejo ahí estaba predicando, enseñando ahí. Pero ahí está. Ahí lo vemos. Y pienso llegar así predicando a los 90. Yo no sé. Ahí también sí cree. Yo no sé. Pero ojo. Tome una decisión. Tenga un deseo. Y diga. A los 80 quiero llegar así. De esta manera me quiero ver a los 80 y tome la decisión de que va a ser así. Si Dios se lo concede llegar a los 80, entonces tome esa decisión. Y de ahí en adelante empieza una cadena de decisiones pequeñas para poder llegar y cumplir ese deseo. Pero las decisiones, pocos se tienen en cuenta que es la base de la vida. Las decisiones marcan su futuro, marcan su vida. Yo no sé en la salud cómo quiere usted llegar a los 80. Y si ya tiene los 80, ¿cómo va a llegar a los 100? Algunos llegan a los... Que ya oía yo una hija que llegó a visitar al papá. El viejito ya tenía 80 años. Y llegó y le dijo, le dijo, Dios lo bendiga, papi. Y él le dijo, ¿nos conocemos? ¿Quién es usted? ¿Usted quiere llegar así a los 80 o quiere decir... Digo, mija, ¿cómo le ha ido? No, me siento bien. Eso es diferente. Pero hay que cuidarla. Ojo, hay que tomar una decisión. ¿Y qué qué? Todo es causa y efecto. Usted no llega allá así porque sí. Dios le puede alargar vida, pero ¿cómo? ¿Cómo quiere llegar allá? Decisiones. Diga decisiones. La base del éxito. Soy la consecuencia de mis decisiones y el futuro simplemente será la consecuencia de mis decisiones. Decisiones trascendentales, familia, economía, salud. ¿Y cuál es la otra? ¿La otra cuál es? Espiritual. La dije de primeras. Si usted se muriera hoy, ¿cómo cree que está? Dígase lo a Dios. ¿Puedo morirme hoy? Y cuando dice me voy a morir, dijo Señor, gracias. Porque me voy contigo. Yo no sé cómo están sus decisiones, hermano. Las más grandes decisiones de la vida. Y la otra para lograr todo eso fue sabiduría. Pero ¿cómo se adquiere sabiduría y se crece en sabiduría? Tomando una decisión de crecer en sabiduría. Y entonces todos los días, yo soy uno que todos los días aprendo algo nuevo. Yo no me puedo acostar sin haber aprendido algo nuevo. Y a mi esposa le enseño. Le digo, mamita, no sé qué, pegada solo en una sola cosa. Investíguela, estudiela 15 días, ya mire videos, revistas, lo que sea. Pero ya la quiero ver viendo otra cosa. No sé qué con eso, porque necesitamos mucho conocimiento y mucha sabiduría. Así que yo siempre estoy creciendo. Por eso todavía mi cerebro me funciona. Por ahí a veces confundo los personajes de la vida, pero bueno, ya. No más, no más, no más. Y por ahí no más, así. Pero bueno. Pero eso, eso, eso. Pero hermano, eso es como lo básico, ¿cierto? Pero es que hay gente que ya llega a la edad mía, ya. Llegando ya cerca a los 70 años y uno dice, ya, ya, ya no, no se acuerdan de nada, casi. Tienen las gafas puestas y preguntan, mija, ¿dónde están las gafas? Con las gafas puestas. Sí, aquí algunas se ríen porque les ha pasado, les ha pasado. Y por ahí con 50 años, ¿cómo será a los 100? No. Bueno, entonces tenemos la vida espiritual, la finanza, la familia, la familia. Ya les dije, la familia, ¿con qué familia? Quiero que sea salva mi familia. Entonces, ¿qué decisiones voy a tomar a decisión? Entonces tengo que empezar a trazar un plan. Entonces, ojo, decisiones grandes, sin planeación, eso es puro cuestión. Eso no tiene nada que ver con determinaciones serias. Cuando yo tomo una determinación grande y seria por algo para mi vida o para mi familia, yo de una vez trazo un plan porque quiero que mi deseo se haga realidad. Grandes decisiones sin metas, eso no son verdaderas decisiones. Son solo por echarle viento a los pulmones. No más. ¿Cuántos dicen amén? Ya saben, hermanos, que las malas decisiones, pero se las voy a definir así, las decisiones son como un cuchillo. Depende de quién lo maneje, se convierte en una bendición o en un problema. Es como el dinero, se puede usar para mal o para bien. Las decisiones son iguales. Usted le pueden servir, depende de las manos de quien esté la voluntad. Las puede usar para bien o para mal. Las decisiones de hoy mal tomadas pueden ser la desgracia suya del mañana. O las buenas decisiones de hoy, la felicidad del mañana. Así que, hermanos, Dios quiere, nos dio ese órgano, esa voluntad para que tomáramos, cada decisión que tomáramos estuviera en acorde con su voluntad para Él poder bendecirnos. Y lo que Él dice, se cumple. Él dice, si oyeres y pusieres por obras mis mandamientos. Pero le voy a leer el último 30 de Deuteronomio 19, si me hace el borrón y me la coloco. Porque usted pensará, la Biblia no habla de decisiones. Claro que sí. Mire, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, para que usted decida por cuál de las dos. Y ahí ya no está hablando solo de la muerte física. Pero en malas decisiones puede tener la muerte física y la segunda muerte, que la muerte espiritual. La última, la segunda muerte. Bueno, pero está la bendición o la maldición. Usted elija. Pero ahí ves, no tenemos como el carácter para saber que esto lo puso Dios ahí y que yo lo decido. Me dio la responsabilidad a mí de elegir mi vida. Y ahí ves, le echamos todavía la culpa a Dios. Pero después de la bendición dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendente. Hermanos, decisiones. Pero las malas decisiones, yo no sé cómo. Hay veces como cristiano tomando malas decisiones. Yo cuido mis decisiones. Y aún hay decisiones pequeñas. Mire, cuando yo empecé de adolescente, me acuerdo que un día unos jóvenes me dijeron, venga Miller, venga, venga. Los compinches. Venga, le enseñamos a fumar, a absorber el humo y a guardarlo. Los muchachos me entienden y los que aquí les ha pasado todo un fumado, lo entienden. Y entonces yo dije, sí, venga a ver. Y cogí el chicote y me puse por ahí estornudado al principio. Y hasta que aprendí que a guardar el humo del cigarrillo y hablar y todo eso sin botar el. Y hasta yo me creía el chacho. Pues el chacho, 20 años fumando y bregaba a dejarlo, no podía. Después, ya cuando fui al médico, me dijeron que tenía 10 años desgastados los pulmones. Esas decisiones pequeñitas, pero que pueden llevarnos a desgracias grandes. Coloquémonos de pie. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido. Lluvias de gloria eterna.